¡Sigue Don Víctor Peña! ¡Me enamoro de Juanita! La mujer que yo quería Y cuando la fui a pedir Me atrapó la mujer mía Me enamoro de Juanita La mujer de mis ensueños No me la quisieron dar Porque soy muy parrandero ¡Sigue Don Víctor Peña! ¡Sigue Don Víctor Peña! ¡Sigue Don Víctor Peña! Para la familia, para una novena, para la familia, para una novena Y Juanita y yo, haciendo la cena, y Juanita y yo, haciendo la cena Ay, yo la probaba, a ver si era buena, y yo la probaba, a ver si era buena, y era buena Toda la familia, salieron pa' río, toda la familia, salieron pa' río Y Juanita y yo, cuidando al bohío, y Juanita y yo, cuidando al bohío Ay, cuidando al bohío, Juanita y yo ¡Y Chimón, con la cuida! ¡Venvito a cuida! ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la familia, se fueron pa' río, toda la familia, se fueron pa' río Y Juanita y yo, cuidando al bohío, y Juanita y yo, cuidando al bohío Ay, yo la cuidaba, porque estaba frío, y yo la cuidaba, porque estaba frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!